casualidades o no pero ayer me llegaron a la vez dos paquetes con dos nuevos smartphones de xiaomi que creo yo que en esta gama son los más demandados del momento los quieres conocer pues comenzamos comenzamos el unboxing con este paquete yo sé exactamente lo que son porque ya los llevaba esperando mucho tiempo y este me llega por medio de la página de gearbest.com aquí lo tenemos cuando nuestra factura de compra voy a ver si la puedo omitir en el unboxing esto vamos por aquí y el terminal es el xiaomi mi 5x por fin me ha llegado estuvo parado unos días en la aduana de londres pero bueno ya ha salido de allí y un terminal con el snapdragon 625 5.5 pulgadas y una pantalla súper luminosa con 450 nits y bueno un terminal que seguro que está demandado muchísimos porque es un terminal vamos económico y con grandes prestaciones viene totalmente sellado de fábrica vamos a abrirlo quitamos el plastiquito como digo viene desde jarvez.com y costó unos 190 y algo euros unos 230 dólares y aquí está la versión de 4 más 32 y el dispositivo súper bonito aquí está en color negro que es elegante no lo siguiente redondeado es súper fino acabado en metálico bastante premium la verdad aquí lo tenéis vamos a quitar el plástico este de aquí a ver si puedo quitarlo ahí lo veremos y el lector de web es que bonito que es el apartado estético de el terminal la doble cámara y 12 megapíxeles una es el objetivo la otra es normal el lector de web que he visto por aquí funciona súper bien y me ha gustado mucho el agarre que tiene en la mano esto también lo quitamos lo dejamos por aquí este panel de 5,5 pulgadas ips y ahora también lo veremos más adelante a ver qué tiene más la caja a ver si puedo quitar la primera que siempre se me se me dificultan los unboxing me ha costado un poquito eh pero aquí la tenemos ya la caja con la herramienta para quitar la bandeja de poner dos tarjetas sim o una sim y una micro sd hasta 128 gigas y dentro tenemos el conector el cable usb a usb c también nos trae el cargador en este caso americano latinoamericano que no ha llegado con la pista europea de bueno tengo muchas por aquí es muy pequeño habrá que ver cómo carga de rápido y también por supuesto los manuales guías rápidas en esta ocasión fijaos bien porque vienen en chino y el otro pues puede ser que venga en otro idioma la verdad es que es precioso es sí que es verdad que la parte trasera tiene pinta de ser sucia aquí tenemos el logotipo de mí está muy bien construido en metal con las esquinas redondeadas el flash de doble tono y el agarre es pues sumamente fino y además simplemente quiero recordar que tiene 7,3 milímetros de grosor y bueno pues en la parte derecha botón de subir y bajar el volumen encendido en la parte superior tenemos un micrófono de cancelación de arruido externo el infrarrojos para poder controlar la televisión en la parte izquierda la bandeja y en la de abajo el yate 3.5 el usbc el altavoz y el micrófono muy bien aprovechado y en la parte frontal pues tendremos la cámara y también los botones retro iluminados que os parece si le damos al botón de encendido aquí acaba de arrancar aparece el logotipo de mí y esperamos hasta que arranque lo configuro y os enseño qué versión de android y cómo funcionan las primeras impresiones de este mi5x y lo configurarlo pero me encontrado como habéis visto antes que la caja era totalmente presentada pues viene de fábrica de así y por eso viene en inglés y en chino os habrá que cambiar la rom que haya muchísimas con el idioma multilenguaje pero de momento os la probaré con el idioma inglés que es el único que me deja seleccionar esto lo voy a saltar todo voy a configurar la huella simplemente quería que vierais eso porque pensaba que iba a venir ya en multilenguaje pero bueno pues simplemente será cambiar la rom como digo y en unos segundos en unos minutillos pues ya tendremos puesto la rom multilenguaje aunque por defecto esta versión pues me ha llegado en inglés y en chino lo que sí quiero poner es el lector de huellas a ver qué tal digitaliza la huella parece que la capta muy rápido subimos un poquito bajamos ya está guardada muy rápido y seleccionamos un tema este negro por ejemplo setup complete y avanzamos hasta cargar la configuración de miwi 8 aquí lo tenemos vamos a subir un poquito el brillo con mensaje en inglés en el chino mejor dicho esto se borra y como veis tiene una aplicación china preinstalada pero se destala fácilmente simplemente pulsamos arrastramos y ya se destala fácilmente no sé si lo probaré con la rom en inglés hasta que me ha llegado a mí aunque como veis no está la play store pero se instala fácilmente pero bueno simplemente pues será cambiar la rom como digo ya tendremos pues totalmente en castellano el dispositivo el lector de huellas es increíblemente rápido es instantáneo madre mía para este precio que sea tan rápido me recuerda mucho al OnePlus 3T y es una pasada el lector de huellas los botones como digo home multitarea retroceso un marco pues que se aprecia un poquito los laterales como veis en la pantalla de 5,5 pulgadas y este dispositivo si no recuerdo mal tiene la radio cm no recuerdo tenemos el infrarrojos de aquí con el mi remote y no sé si llevaba la radio cm si la radio cm que incluso funciona sin auriculares aquí lo voy a mostrar starting ahí lo tenéis que funciona sin auriculares hombre si le pones los auriculares pues funciona un poquito mejor esto se cancela aquí tenemos la barra de notificaciones ajuste de iconos y en el menú interno pues como veis va súper fluido y la versión de android es 7.1.2 bajo miwi 8.5 estable con este procesador de 8 núcleos 4 gigas de ram y 32 de memoria interna esto más adelante lo vemos una radio completa porque es lo de siempre con miwi y el siguiente que es el que si quiero mostrar más un poquito más en profundidad con las primeras impresiones que lo vamos a conocer ya aunque el mi 5x me encanta el diseño y también la interfaz de miwi que yo xiaomi pues como digo siempre no lo concibo sin este capa si este launcher tan característico de la marca asiática vamos con el segundo y el que más ganas tengo de probar porque es la novedad es lo que no estamos acostumbrados a ver en xiaomi y este como habéis visto me llega por medio de DHL en tres días en casa lo mandan desde europa desde italia y sin aduanas porque claro si lo mandan desde europa pues no tenemos aduanas y lo mandan desde la página de honorbuy.com que me han dejado esta semana para probarlo y contaros mi review completa junto con el mi5x que me llega desde jarvez de este a ver si puedo abrirlo sin enseñar la dirección que está por aquí abajo a otra factura de compra esto dejaré por aquí y este sale de forma diferente pero es otro terminal de xiaomi que ya le tenéis muchas ganas de probar y como no va a ser el xiaomi android one el nuevo mi a1 con versión internacional con la banda 600 megahercios cargador europeo y totalmente en castellano aquí lo tenéis que viene todo en inglés el anterior venía todo en chino con doble cámara es la misma 12 megapíxeles con un zoom óptico y dos aumentos android puro el snapdragon es mismo y 5.5 pulgadas con 4 más 64 en este caso esta versión de android one aquí lo tenéis la versión global mi a1 android one y simplemente nos queda probarlo y abrirlo a ver cómo es que es igual ya os digo que es igual pero simplemente veremos cómo funciona como rinde con android puro disponible en tres colores el rosa el oro y este negro y a ver si está cerrado como se abre para afuera ahí lo tenemos la caja es la misma simplemente ha cambiado el envoltorio externo y bueno me a liar me voy a liar porque son iguales son iguales el mi 5x y el android one este mi a1 aquí la única diferencia lo veis a ver si quiere enfocar la cámara aquí pone android one pero exactamente igual ya guardado el otro móvil pero ahora lo sacaré y es exactamente igual en la mano el mismo tamaño el mismo verso el mismo grosor es exactamente igual simplemente lo tenemos con diferente sistema operativo los manuales aquí sí que vienen como he dicho antes que os fijarais que ponía todo en chino aquí viene todo en inglés por lo menos se puede entender se puede leer algo y en la caja igual que antes la caja es igual que antes ha salido más fácil la herramienta para quitar la bandeja se puede poner como antes dos tarjetas sim o una sim y una micro usb hasta 128 gigas en este caso el cargador europeo de carga rápida ahí lo tenéis un poquito más grande que el otro y pues también el cable usb a usb-c bueno y cuál es cuál son iguales tengo los tengo repetidos pero no aquí tenemos el android one que es lo único que se diferencia del mi 5x en la apariencia estética es lo único que se salva que es diferente simplemente pues este es el mi 5x de la izquierda que no pone android one y el nuevo mi a1 con android stock android puro que es este de esta parte derecha que tengo aquí pues igual diseño en color negro lo enchufamos porque tienen los mismos conectores el infrarrojos el de 3.5 aparece ese bull water aquí que se desliza hacia abajo esperamos a que arranque y os enseño cuál es la primera pantalla de configuración aquí ya nos encontramos un menú diferente como si arrancamos cualquier smartphone de android puro pues aquí tenemos para elegir el idioma vamos a elegir en este caso el español de españa empecemos saltamos porque no tengo la puesta de la tarjeta sim de momento configuramos como nuevo no quiero conectar la red wifi de momento no usar red de wifi esto lo pondré más adelante luego un segundito siguiente el nombre de me lo pondré siguiente añadir voy a digital el otro ya era agua rapidísima vamos a ver cómo es esta requerir pin para el inicio del dispositivo 525 25 25 252 como siempre y digitalizamos la huella es igual de rápido es muy muy rápida a la hora de guardar la huella es muy rápido listo esto adelante como veis la interfaz cambia totalmente con este android one y aquí tenemos la interfaz al estilo del google pixel al estilo de ello que se del moto z play no del moto g55 s ahí lo tenemos el lector de huellas que bueno oye lo encuentro algo más lento que el anterior una décima de segundo no sé si se notará yo pulso y tarda un poquito más en desbloquear pero bueno lo probaré más en profundidad aunque el mi 5x así a simple vista pues parece que va mucho más rápido se desplaza hacia arriba y nos encontramos todo el box de aplicaciones con las google apps aquí el gmail el youtube en la play store por supuesto la cámara los ajustes internos que como veis cambia todo radicalmente la pantalla notificaciones almacenamiento interno 64 gigas tenemos y realmente nos deja unos 58,24 creo que no serán algo menos eran 52 y algo la memoria usuarios gestos inteligentes y la versión de android en este caso es la 7.1.2 la misma exactamente igual pero sin mi 8 o sin mi 9 otra diferencia respecto al mi 5x es que este dispositivo no lleva la radio fm de forma nativa es decir que si la queremos usar pues debemos bajar una aplicación de play store y usar los datos porque no la lleva instalada en su interior y por eso pues es también la diferencia respecto a ese dispositivo la cámara es la misma doble cámara trasera de 12 megapíxeles aquí tenemos con un zoom óptico de dos aumentos que mantiene la misma calidad la captura muy muy rápido y se quita aquí tenemos aquí también los filtros que tenemos muchos la cámara frontal a saldrá aquí saldré yo qué bueno pues oye aunque parece que es algo algo pálido la captura es muy rápido y la probar en el exterior que es donde mejor se puede apreciar la calidad opciones diversas como panorámico de empolizador en modo manual el modo selfie grupal también el modo noche y también por los ajustes internos para cambiar a modo 4 tercios en modo ráfaga calidad de imagen alta baja estándar y también grabación de vídeo que si no me equivoco pues graba en full hd en 4k y en hd en slow motion a 120 fotogramas por segundo y cámara rápida calidad de vídeo 4k full hd pero no tiene estabilizador electrónico de imagen y por tanto se moverá o se notarán más los pasos al moverte creo recordar porque vi la review de new droid y pues la cámara en grabación de vídeo no es la mejor del mundo pero en fotografía sí que rinde de una buena forma también tenemos el modo retrato que se pulsa aquí arriba se activa la cámara para desenfocar el fondo y que te quede totalmente detallado el centro en este caso pues voy a hacer aquí una pequeña prueba aunque tengo que alejar más del terminal porque hay que hacerla más o menos a unos 70 70 centímetros hasta dos metros para que de buen resultado a ver la capturamos y aquí tenemos el android totalmente perfilado como veis el fondo un poco desenfocado pero bueno no es la mejor prueba que podéis apreciar ahora mismo pero la probar en exterior porque esta doble cámara con ese modo retrato pues es una de las mejores actualmente en esta gama de precios un terminal pues bien aprovechado el agarre es lo mismo el diseño es lo mismo simplemente pues que cambia la versión de android android stock android one android puro en este nuevo mi a1 que ha sido y será creo yo exitazo de ventas por parte de xiaomi espero que os haya gustado este unboxing más adelante los probaré os trae la review de cada uno de ellos también los compararé un poquito a ver cuál rinde mejor o cuál es más eficiente en batería y bueno pues no perderos la review de estos dos pedazos de dispositivos espero veros a todos como no en el siguiente vídeo aquí en el canal hasta luego